Arriba los poderes del mundo, que vienen los estados sin paz, y vivemos todos unidos, viva la eternación, y vivemos todos unidos, viva la eternación, y se hacen los duelos por la Internacional. Arriba los poderes del mundo, en la lucha final, y se hacen los duelos por la Internacional. Arriba los poderes del mundo, en la lucha final, y se hacen los duelos por la Internacional. Se hacen los duelos por la Internacional. Por la Internacional. Y se hacen los duelos por la Internacional. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!